¡Vaya! ¡Es enorme! Será nuestro mayor rescate de mascotas hasta ahora. ¡Ha pasado! Pues teníamos una fiesta súper genial en la playa cuando esta ballena ha nadado hasta la orilla. El corazón le late rápido. Creo que tiene miedo. Toca abrazo de emergencia. Los juguetes necesitan agua. Hay que hacer que vuelva a donde se siente a salvo. Muy bien, chicos. ¡Una, dos, tres! Esta ballena está más enganchada que un chicle en una chancla. ¡Eso es, con cuisacito! ¿Cómo es eso de que con estos palos vamos a hacer petanca? Petanca no, Tiritón, palanca. Como nosotros solos no tenemos bastante fuerza, los palos podrían darnos el empuje suficiente para moverla. ¡Qué caer! ¡Y allá va! ¡Cuidado! Pues vaya éxito de petanca. Digo, palanca. Sí. Hemos probado a empujar, hemos probado a levantar. Lo único que nos falta es probar a tirar. Muy bien, bocinas. Cuando estés listo, tirate las cuerdas. Esto me da muy buena sensación. ¡No funciona! ¡Cuidado! ¿Sabéis esa buena sensación que tenía? Pues ya no la tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Uy! Perdón. Hasta ahora, lo único que ha movido a esta ballena, has hizo esa música. Es un juguete de agua musical. Así que cuando oyó la música, se acercó nadando a la orilla para oírla. Y para bailar. Y entonces se quedó parada. ¿Y eso cómo nos ayuda a que vuelva al agua? ¡Haremos que vuelva bailando! Subid la música y haced lo que yo. Ya habéis oído a Doc. ¡A mover esos esqueletos! ¡Qué resultado! ¡Yujú! ¡Otro rescate conseguido! ¡Lo logramos! Doctora Juguetes. De lunes a viernes a las 6 menos 20 en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. ¡Gracias!